Ya. Bueno, ndínodino. Andi línbira mucho en poco, me acuquisan y nos cifran que tienen lejos de la banda. Pero a mí me ha d�o, no me ha d�o. Yo es muy grande, Y a mi, y a mi, ya yo. Y a mí me ha d�o, Oh y lú Garda, Oh y lú Quereo, el Zú Quereo, Oh y lú Quereo, Oh hachawa nenina 'sami benote hachawa Umbilo nbilon bile Umbilo que itupen Umbilo que itupen Umbila how that is show Umbilo nbilon bile Emano be itupen Umbilo que itupen Uambilo que itupen 'sami benote hachawa Oh hachawa nenina laушка nena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!